La clasificación de los materiales se puede realizar con un criterio psicopedagógico. Y así tenemos... Materiales para el desarrollo motórico y sensorial, entre los que incluimos elementos móviles como andadores, triciclos, patinetes, aros, globos, pelotas, gomas, cintas de colores, túneles... Objetos de metal, madera, plástico, telas... Agua, arena, barro... Lotos de imágenes y sonido, juego de olores, juego de texturas... Materiales de desecho, objetos de la vida cotidiana...